La semana santa de Málaga Con Juan Ramón Romero Con Juan Ramón Romero Muy buenas noches, familia. En las diez y casi siete minutos de la noche estamos en directo en este programa que para nosotros es como reunir a una gran familia en torno a la Semana Santa en Bajo Palio. Hoy es la noche del pregonero. Como no podía ser de otra manera, vamos a pulsar los sentimientos de una persona que desde hace meses está, creo yo, concentrada en buscar en sus entrañas lo mejor de sus vivencias para trasladarlo el próximo día 16 de marzo a todos los malagueños y a todo el mundo en general. Así que será muy interesante conocer las vivencias de Augusto Pansart, que es el pregonero de la Semana Santa 2024, y tendremos también a otros invitados muy interesantes. Ya lo veréis. Don Paquito Ruiz hace la realización técnica y José Carlos Martínez Sousa en la producción. Comenzamos Bajo Palio. Comenzamos Bajo Palio. Comenzamos Bajo Palio. Hoy también vamos a irnos a Roma, porque allí está Tadeo Fures todavía. Tadeo, buenas noches, Roma. Buenas noches, Juan Romón. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Hoy hace un poquito menos frío, está la cosa más... Bueno, pues fíjate, hoy ha caído un buen chaparrón esta tarde que nos ha sorprendido al final del día y, bueno, ha fastidiado un poquillo el final del día, al menos los planes que había sobre la mesa de seguir pateando Roma, pues, bueno, ha habido que recogerse, que poner los plásticos y refugiarse en el templo más cercano. Porque tú vas como guía de un grupo de personas, ¿no? Correcto. ¿Y hay una vivencia religiosa en ese tránsito por Roma o simple y llanamente en la historia? Claro, depende, bueno, depende obviamente de qué grupo del carácter que sea el grupo. Si es un grupo turístico o es un grupo de peregrinación, un grupo religioso. Roma es la cumbre del lugar de peregrinaciones, el lugar, obviamente, uno de los lugares más importantes de la cristiandad, junto con Tierra Santa, por ejemplo. Y a Roma, sobre todo, como comentábamos anoche, en puerta de un año jubilar, donde va a haber tantas peregrinaciones y a lo largo de toda la historia de la iglesia, Roma es el centro, el epicentro de toda peregrinación, empezando por las cuatro basílicas mayores, bueno, y otras tres basílicas también que son, entran dentro de ese circuito de peregrinación tradicional desde hace siglos, claro, claro. Obviamente, Roma te da un abanico para verla desde el punto de vista religioso o el cultural, el artístico, en fin, y casi por todas las etapas de la historia del arte europeo que también se plasma en estas tierras, claro. Don Gonzalo León, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Ramón. Hay algo que es evidente que los oyentes, claro, cuando escuchen ahora mismo a Tadeo y saben que está en Roma, y, claro, asaltan muchas dudas sobre algo de lo que no hablamos mucho, porque todavía no se puede, porque no son informaciones reales ni tangibles, pero sí es cierto que previo a la cuaresma, incluso en Bajo Palio lo hemos hablado, todos los medios, como bien apuntaba Tadeo, el año que viene, en el año 25, la Iglesia celebra un año jubilar, que lo anunciaba ya Juan Pablo II al terminar el jubileo del año 2000, y el lema de este jubileo del 25 es muy curioso porque es peregrinos de la esperanza. Dentro de ese jubileo, que lo dio a conocer el Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización, creo que se llama así, si no que me corrija Tadeo, y ahí, Juan Ramón, en ese año va a haber muchas actividades, pero hay una actividad, hay un día que llama extraordinariamente la atención porque se planteaba la posibilidad de que dos imágenes de culto del ámbito de la Semana Santa andaluza viajaran hasta Roma. Una de ellas parece ser que puede ser el cachorro, son cosas que ya están publicadas, evidentemente, y la otra imagen que a lo mejor acudía a Roma era la Virgen de la Esperanza. Entonces, claro, cuando los oyentes escuchen a Tadeo sabiendo que está en Roma, las cosas siempre empiezan a dudar. Nosotros, evidentemente, que somos muy respetuosos con todos los tiempos y lo hemos sido siempre, lo seguiremos siendo así, pero Tadeo, yo qué sé, cuéntanos algo. Es decir, ¿hay algo nuevo? ¿Estás hablando en Roma más allá? ¿Algo más allá de enseñarle los templos a las personas? Siempre se pueden hacer escapadas para comprobar cosas por ahí. Para comprobarla in situ. Nunca está mal, ¿no? Hacer alguna visita. Pero como se está trabajando en ello, nunca mejor dicho, y siempre hay variaciones, pues la verdad es que ahora mismo afinar en algo ni es el tiempo, ni obviamente soy la persona, ¿no? para dar más detalles. Pero bueno, yo espero que pronto haya noticias más concretas sobre qué es lo que va a pasar en mayo de 2025 y con todo lujo de detalles y ojalá ese proyecto sea una realidad. El proyecto es que va a ir la esperanza hasta Roma. Eso se habla. Pues ya está, que estamos ahí con una... Eso se habla. Como si fuese malo decirlo. Sí, no, pero bueno. Ojalá. Es cierto que el proyecto en principio es como de locura, ¿no? Es potente, pero bueno, que iría solo a la imagen, ¿no? No, ese es el problema. ¿Con el trono? Ese es el problema. Eso sería un pelotazo histórico, no lo siguiente y más para allá. O sea, ya que se hace el esfuerzo, hacerlo de verdad. Claro. Pero, bueno, pues vamos, si hay que hacer una colecta, la hacemos. Pues ve poniendo la hucha que yo creo que muchos cofrades ya están haciendo. Pues habría que hacerlo. ¿Tú sabes lo que poner el trono de la esperanza allí en Roma? Eso. Bueno, hombre, es un poco... Llevo meses dándole vuelta. No es hereje lo que voy a decir, pero, en fin, es poner una pica en Flandes. Sí, bueno, bueno, sí, se cumple todos los pronósticos y eso. Bueno, en primer lugar, hay que resaltar que es la primera vez que en un año jubilar va a haber una celebración dedicada, digamos, a la religiosidad popular, ¿no? A los cofrades. Y eso ya es un éxito. ¿Por qué? Porque hasta el año 2000... Espérate un momento, espérate un momento. Ahora tú sigues, pero es que tengo ahí a Augusto y le voy a dar paso para que él también, que es pregonero, se incorpore a estos datos que son espectaculares. Augusto Pansart, querido amigo, buenas noches, pregonero. Buenas noches, buen Ramón, muy buenas. Buena toda la mesa. Bueno, enhorabuena en principio, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy amable, muy amable. Bueno, estábamos hablando de, en fin, de Roma y tal, y de pronto salta ahí Gonzalo y le pone por delante el capote. El capote. A Tadeo. La muleta. De lo que sería un zambumbazo brutal el año que viene en el jubileo de Roma, tener el trono de la esperanza y la esperanza en Roma. ¿Usted te imagina? Pero, ¿de aquí a un año hay tiempo para agrandar Roma? ¡Ah, qué bueno! Eso está muy bien. Eso forma parte ya de tu pregón. Pues, bueno, es uno de los problemas que hay, es uno de los problemas que hay, digamos, de las dificultades es precisamente, obviamente, el tamaño del trono de la Virgen de la Esperanza, claro. Madre mía. Pero, bueno, todo tiene solución. Claro, claro. Bueno, Augusto, pregonero de la Semana Santa 2024, fíjate que tienes un currículum detrás, oficio, entre comillas, y en el buen sentido, como pregonero, no se puede buscar nadie que tenga más experiencia. Te voy a, presentador del Cártel de la Hermandad de Pedá, pregonero de la Hermandad de la Sentencia, pregonero de la Hermandad del Prendimiento, pregonero de Veracruz, de Alaurín, presentador de la Sareta de Otoño, pregonero de la Hermandad de Veracruz de Almojía, pregonero de la Hermandad del Cautivo, presentador del Cristo, pregonero del 75 aniversario de la Piedad, pregonero, no puedo seguir porque entonces nos echamos todos los programos y no puede ser. O sea, oficio todo el del mundo, afortunadamente, a gusto para ti. Debe ser por mi mala cabeza, desde luego que hayan tenido, no, para mí, para mí ha sido todo lo que has mencionado un orgullo, un orgullo tremendo. Yo creo que no es un tema de oficio, bueno, pues... No, ya lo sé, en el tema de conocer lo que supone, eso de alguna manera te da una seguridad, ¿no? Pero mira, fíjate, fíjate, Juan Ramón, cada uno es distinto, cada pregón, cada presentación, cada acto público que se acomete es diferente y cada uno tiene, requiere una preparación, unos tiempos, va dirigido a un público incluso distinto, si se permite la expresión de público, ¿no? Sí. Y eso es bueno porque no rutinizamos las cosas, por más que sea una lista más o menos extensa, convertirlo cada uno de ellos en una novedad hace que cada uno sea, pues justamente eso, algo que requiere una atención muy especial porque nada es igual al anterior, bueno, pues ahora estamos ante un reto ni mejor ni peor sino distinto, distinto y a la vez también apasionante como también fueron apasionantes cada uno de esos momentos. Claro, lo que pasa es que has hecho un recorrido yo creo como en la universidad o en el colegio o universidad hasta llegar a licenciarte y la licencia entre comillas va a ser el próximo 16 de marzo evidentemente en tu trayectoria en ese sentido. Sin duda, sin duda, en una responsabilidad máxima y como se puede decir pues casi que es hoyar cima ¿no? es tocar esto que encima no me gusta esa expresión porque es como minusvalorar cualquiera otra de esos momentos que también han sido mágicos pero sí es cierto no se escapa que como diría preper atención es el pregón es el pregón del año y donde solamente uno puede puede hacerlo y este año pues por fortuna tengo la inmensa suerte de ser yo el llamado bueno ¿cómo te lo planteas? tienes una experiencia en ti mismo pero también tienes una experiencia en las personas previas que te han de alguna forma abierto ese camino hasta llegar a ti en esa cadena de testigos tú lo recibes ahora y por supuesto me imagino que lo habrás vivido los pregones anteriores siempre es un reto ¿no? dar un punto diferencial en algún sentido buscar una diferencia con respecto a los demás cosa que no es nada fácil bueno no es nada fácil y al mismo tiempo sí lo es primero lo que tú decías de los filmos de inmediato el camino se me ha hecho más sencillo si es que se puede decir que es sencillo el camino gracias a los múltiples consejos ayuda la atención que me han dispensado desde el minuto primero pues otros pregones que han recorrido durante este camino eso para mí ha sido una luz un faro un faro permanente que me ha ayudado mucho cuando alguien que ya ha estado ahí en un sitio te alumbra y te dice ¿dónde están los riesgos? ¿dónde están los peligros? ¿dónde está el placer máximo de disfrute de pregones? pues te ayuda te ayuda mucho a recorrer ese camino a partir de ese momento el reto claro que es un reto y poner algo de diferencial yo creo que todos los pregones que se han dicho en la tabla de hace durante ha sido distinto distinto porque es el pregón del pregonero claro y como por fortuna por suerte que además nunca se ha repetido un pregonero más allá de que haya habido alguno de tres años pero que no se ha repetido tres años pues el pregón es siempre nuevo distinto y eso ya lo convierte en diferencial no hay que poner unos esfuerzos especiales en distinguirse si se permite esa expresión respecto de otro puesto que cada corazón es diferente cada forma de decir las cosas distinta cada vivencia es distinta a fin de cuentas creo que mi pregón va a ser distinto como lo han sido pues todo y cada uno de los pregones que hasta ahora se han vertido en la Semana Santa de Málaga entiendo se nota que eres abogado muchísimo y de Fuenteolleta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me dice eso? porque sí, sí, sí con el permiso pides permiso siempre o lo haces muy ese punto protocolario me encanta a mí me encanta me encanta yo también me refería tu argumentación es perfecta que va a ser diferente puesto que todos los pregoneros son distintos en su sentir en su visión todos tienen un punto diferencial pero luego lo rodean digamos de una especie de envoltorio que cada uno le da un aire distinto en cuanto a la presentación ¿tienes previsto algo en ese sentido? bueno vamos a ver o lo dejamos de sorpresa yo quiero que tú me dejes algún puntito a ver fíjate que no fíjate que no quiero sorprenderte tú mismo me lo has dicho si tengo un bagaje tengo un recorrido histórico en pregones o en presentaciones los que me conocen pues más o menos soy una persona perfectamente predecible no creo que vaya a sorprender en cuanto a la manera o a la forma a lo que ha sido mi trayectoria o mi modo de pregoner presentar de exaltar que he tenido he tenido hasta ahora eso lo voy a trasladar también al pregón de Semana Santa no va a ser distinto porque sea el pregón oficial a mi modo de pregonar de sentir de expresar de lo que ha sido esos pregones tengo un estilo propio ni mejor ni peor pero sí mío y eso se va a trasladar a ese pregón se va a trasladar a ese momento pues casi para todos momentos de más recogimiento momentos de más exaltación de momentos de más tranquilidad y momentos de menos tranquilidad pues sí creo que acabará todo en ese ratito de pregón en la línea en la línea repito la línea fíjate una cosa Juan Ramón lo hablé contigo además cuando contactamos al poco tiempo de mi designación mi primer propósito cuando yo encaré los folios y tenía que arrancar en este camino apasionante de escribir un pregón era yo reconocerme en el mismo era no buscar no buscar ni otra forma ni buscar lo distinto a lo que yo sé hacer o a lo que yo creo que sé hacer y que puedo hacer medianamente regular y te puedo decir ya que está el plegón pues en imprenta con casi oliendo a tinta que creo que he cumplido con esa apuesta que me hice a mí mismo de reconocerme en esa línea y reconocerme en el modo en que voy a intentar decir esa línea pero claro lo escrito escrito está pero dicho no está todavía y espero también que igual que me he reconocido en lo escrito también poder reconocerme en el modo de decirlo bueno antes has comentado que bueno ese testigo y de otros pregoneros y tal pues será muy importante para ti pero si hay alguien importante es tu amigo Félix Gutiérrez hombre no yo no tengo amigo pero tengo un hermano que fue pregonero en el 2014 sí señor sí señor Félix ¿qué tal? buenas noches buenas noches Juan Ramón Gonzalo Tadeo Augusto gracias gracias hermano mira te acaba de calificar Augusto como su hermano elegido hermano qué alegría eso es sí señor recíproco Juan Ramón qué bonito eso fíjate que los hermanos nos eligen pero los que son los que se encuentran en el camino de la vida sí se pueden elegir y se tienen como verdaderos hermanos o sea que yo tengo esa experiencia también de gente que los considero como hermanos aunque no los seamos de carne ¿no? pero eso cómo se cómo se fragua en vuestro caso bueno en nuestro caso se fraguó precisamente en una retransmisión radiofónica de semana santa donde coincidimos y de esto hace ya pues media vida casi yo creo que casi si no me equivoco y a mí pues con el paso de los años Augusto se ha convertido en eso en un hermano porque me ha demostrado bueno estar a tu disposición día o noche da igual y una persona leal una persona sencilla y que ya te digo lo puedes valorar como hermano yo tengo otros dos hermanos e incluso te puedo decir y puedo comentar que nos reunimos los cuatro a comer de vez en cuando porque es como si fuéramos los cuatro una familia claro sí 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 totalmente sí sí que lo es fíjate fíjate Juan Ramón que para ser hermano hay que hacer algo tan sencillo y tan complicado como es estar en los momentos más felices y también estar en los momentos más amargos más duros y Félix Guterres en lo que respecta a mi persona ha estado en ambos y en todos ellos siempre a la altura a la altura que es la cercanía muchas veces la cercanía es decir nada porque no necesita decir nada para percibir esa cercanía ese apoyo ese hombro lo he encontrado siempre en Félix bueno no vamos a continuar que parece esto una floreada no son sentimientos es cierto es cierto y además tú decías respecto de otro pregonero yo viví el pregón de Félix Guterres como otro ahí está ahí está Félix en el teléfono y del momento en que Félix recibió la designación me la hizo partícipe y desde ese momento era mi pregón yo estaba tan feliz no voy a decir como él pero yo creo que no sé cómo se mide la felicidad pero yo estaba casi casi en el mismo nivel en la misma altura de felicidad de Félix participé en su pregón como si fuera el mismo y lo viví desde el minuto uno incluso tuve la tremenda fortuna de escucharlo hasta varias veces antes de escucharlo en la tabla de Cervantes pues eso muy perfecto Augusto vamos a colgar en tu teléfono porque suena en algunos momentos distorsionado y te volvemos a llamar ¿te parece? perfecto muy bien estupendo entre tanto voy a hacerle una pregunta a Félix también pueden participar Gonzalo y Tadeo que están ahí escuchando las criaturas y no han dicho todavía ni pío Félix dime una cosa con una palabra defíneme tu pregón y con una palabra defíneme lo que tú ya sabes que va a pregonar Augusto a ver si eres capaz bueno yo mi pregón lo definiría con una palabra cofrade cofrade yo creo que fue un pregón muy de calle muy cofrade donde se intentó tratar todos los puntos y a todas las personas que entregan horas días y años por la Semana Santa de Málaga cofrade y ahora de lo que has escuchado leído y por supuesto si Augusto se implicó contigo tú te has implicado con él eso no cabe ninguna duda ¿cómo con esa misma palabra que has utilizado pero supongo que tendrá un matiz distinto en el caso de Augusto bueno yo voy a confesar una cosa y ahora lo corroborará Augusto me he volcado con él en todo lo que lo que ha necesitado hasta esta misma hora todavía no conozco el pregón estamos pendientes porque no me lo puedo creer en serio sí sí pero no tiene su lógica porque él ha estado ultimando todos los detalles y por otro lado yo quiero escuchar el pregón de Augusto en su momento exactamente cuando lo tenga totalmente terminado y además no sé si él os contará alguna anécdota porque en el despacho de Augusto creo que no habrá mucho sitio donde se hayan leído con el suyo serán tres pregones antes de llegar al Cervantes de Semana Santa sí señor sí señor así cuéntalo Augusto cuéntale sí señor bueno casi no lo anticipa por cierto señor Gutiérrez usted también escuchará el pregón Dios mediante no en el lugar adecuado lo escuchará antes del lugar adecuado que será también en mi despacho y es verdad es verdad que en mi despacho que también es vuestra casa ahí se ha escuchado el pregón de Félix Gutiérrez y también el de Paco García también se escuchó el pregón de Paco García antes de ser de ser pronunciado en el Teatro Cervantes parece que mi despacho tiene una cierta mítica es muy curioso es muy curioso Augusto porque aquello surgió en la extinta punto radio que hacíamos nosotros con Paco García entonces el día antes a Paco García lo llama si mal no recuerdo Jesús Castellano que en paz descanse y el día antes de llamarlo prácticamente nosotros íbamos el martes Paco me preguntó ¿sabes algo del pregonero? digo pues no tengo ni idea Paco al día siguiente lo llaman y lo nombran pregonero y como teníamos el equipo formado y tal pues surgió la idea y Augusto ofreció su despacho para la lectura cuando llega años posteriores llega el mío pues tres cuartos de lo mismo y como no hay dos sin tres pues mira por dónde estamos pendientes pero se va a producir también que por cierto Juan Ramón Gonzalo Tadeo desde que Félix Gutiérrez leyó mi pregón en su pregón perdón en mi despacho desde ese día ahí está Félix me decía no no y tu despacho escuchará un tercer pregón no sé si sería a modo de consuelo o como algo premonitorio pero ciertamente Dios mediante pues se escuchará ese pregón donde un grupito muy muy reducido de personas bueno pues estarán ahí más que nada para dame su opinión dame su opinión para escuchar de primera mano más que lo dicho el cómo se dice y por supuesto gente de total confianza que te voy a decir de Félix a esta altura que no haya dicho ya pues que yo sé que con su consejo me va a guiar por el camino correcto y me va a dar una opinión que me va a ser tremendamente útil como todas las que me da Félix Gutiérrez a ver Gonzalo Juan Ramón si me permitís un momento como no he podido contestar a esa pregunta acerca de lo que me has comentado sobre el pregón de Augusto porque te he dicho que efectivamente todavía no lo he oído pero sí estoy convencido de una cosa y yo creo que a lo largo de estos minutos lo habréis podido también comprobar el pregón de Augusto va a ser un pregón a pie de calle yo creo que va a ser un pregón para todos los cofrades desde el que ocupa un cargo por un tiempo en una cofradía hasta el que llega y toca la puerta por primera vez va a ser un pregón de un nazareno no olvidemos que Augusto ha sido nazareno y sigue siendo nazareno va a ser el pregón de un hombre de crono tantísimos años bajo el varal de Pollinica o incluso en el submarino de su virgen del rosario los misterios dolorosos con lo cual yo creo que va a ser un pregón muy cercano que es lo que los cofrades muchas veces deseamos que no nos vayamos por los cerros de Uga como se suele decir no siga pero siga usted que al final va a concluir con un edicho y no siga usted fíjate tenéis un punto común con el cartelista de este año que ayer nos explicaba eso Ángel decía que va a ser que el cartel lo que quiere significar es lo más cercano a la tierra que es un chaval un niño un monaguillo coincidir en eso oye me parece que Gonzalo ya se está tirando de los pocos pelos que le quedan y también Tadeo que estamos todos yo también estamos todos descapotables y bueno a ver adelante Tadeo Gonzalo a ver sí Augusto hay una cuestión que es la segunda incógnita de los pregones de la Semana Santa cada año que es la escenografía no sé cómo estás trabajando ese asunto si te estás rodeando de gente si tienes alguna idea definida y sobre todo aunque no lo cuentes evidentemente que ninguno queremos que los desveles pero por dónde van tus ideas y tus gustos eres de escenarios llenos de cosas todo más discreto no sé por dónde va este tema ¿habrá música? bueno mal iríamos mal iríamos si a esta altura no estuviera medialmente definida esa puesta en escena lógicamente si se está trabajando en ella al igual que decía al principio con los pregoneros que me han ido aconsejando en el camino también es verdad que el primer consejo que me dieron y Gonzalo tú fuiste uno de ellos que me dio ese consejo era rodéate de equipo haz un equipo de personas cercanas que te puedan acompañar en las distintas facetas en los diferentes aspectos o problemáticas que tiene que tiene un pregón y una de ellas lógicamente para la que vamos a ocultarlo es la puesta en escena la escenografía y ahí también tengo un grupo de personas pues que con una capacidad y una aptitud fuera de toda duda pues que están haciendo un trabajo impresionante en acompañar con la escena mi palabra o que mi palabra acompañe a la escena es decir que sea una simbiosis completa puesta en escena con la palabra que se vierte en el pregón si va a ser un pregón lógicamente no te voy a revelar esa que consiste la escenografía pero si te diré que es una escenografía que me va a representar a mi en lo que Félix Gutiérrez ha dicho a pie de calle a pie de calle o a pie de corazón también claro ya dejemos no rompamos el encanto no rompamos el sublime encanto del misterio pero al igual que también te decía antes que buscaba que en mi pregón yo me reconociera en el pregón cualquiera que me conozca y yo mismo me voy a reconocer a golpe de vista en ese escenario muy bien un momentito vamos a aprovechar este paso de un ángel y el silencio porque Paquito Ruiz nos quiere dar un consejito publicitario y volvemos enseguida en Bajo Palio Holy Cars el mayor coleccionable de la Semana Santa de Sevilla Jerez Córdoba y Málaga aún no has completado tu álbum acude a las holiquedadas que organizamos cada fin de semana e intercambia tus repes consíguelas en las tiendas Pepe Pinreles El Corte Inglés Kioscos de Prensa o HolyCars.es En Canal Sur Radio Bajo Palio Como dicen los ingleses 24 minutos para las 11 de la noche y todavía nos queda tela que cortar sin duda Tadeo pronunciese usted que está en Roma y como está tan lejos no llega la voz todavía Estaba yo pensando ¿qué es lo que no te va a faltar en el pregón Augusto? ¿Qué es lo que no me va a faltar en el pregón? Yo creo que no me va a faltar nada No, me refiero ¿Algo físico? Este sabe algo ¿Va por algún No, no, no Te voy a reconocer que no te capto la pregunta Tadeo A ver No, me refería si por ejemplo No, lo que quiere decir Tienes costumbre tienes costumbre en tus pregones de tener una estampa un recuerdo Ah Un amuleto suena como supersticioso pero bueno de algún modo algo con lo que a ti te dé seguridad Tenlo por seguro Ten por seguro Eso sí te lo puedo decir que me van a acompañar en esas pastas en esas pastas que van a abrigar los folios llamados a ser leídos van a ir muy bien acompañados con mis propios relicarios personal que son las estampas de mis titulares eso no te quepa la menor duda que van a estar conmigo seguro con toda seguridad y además no cualquier estampa sino una estampa que tienen para mí una significación especial cada una de ellas que están elegidas si me van a acompañar Es así Es cierto Lo que no le va a faltar a Tadeo es agua Que a mí sí me faltó Que a mí sí me faltó No creas Sí Te faltó La echaste de menos Claro La echaste de menos Es que no había Es que no había Yo sé que estamos en sequía y que no son buenos tiempos para la lírica del agua pero agua no puede faltarme Soy bastante bebedor de agua Eso es bueno Así que haremos hincapié Buscaré mi tiempo para beber porque me va a hacer falta Eso sí Sí os lo digo Me va a hacer falta Pero no va a ser No va a ser muy largo ¿Cómo? Que si tienes previsto un pregón largo Es decir Tú que ya lo sabes Seguro que lo has leído ya 20.000 veces Sí ¿Dónde lo ubicarías? ¿En un pregón más contenido de tiempo? ¿O nos vamos a ir? O sea ¿Tiene más o menos el cálculo del minutaje? No Más o menos Tengo el cálculo del minutaje Dame un parámetro Gonzalo Que es un pregón contenido en el tiempo Pues mira Que te muevas en torno a la hora y media como mucho Hora, hora y media Sí, sí Entonces es un pregón contenido en el tiempo Perfecto O sea que sí va a durar hora y media No, no Ah, que no va a pasar de ahí No pasa de hora y media En esa franja Vale, vale No pasa de hora y media Ya Como Gonzalo me lo ha acotado Digo, bueno Que si no pasa de hora y media es un pregón contenido en el tiempo No pasa de hora y media Correcto Correcto Está bien, está bien Augusto Desde que te viene el encargo del pregón me imagino que los primeros días aparte de la emoción de la cantidad de felicitaciones entrevistas todo lo que es el barullo Pero ¿Cómo ha sido ese proceso hasta que has vuelto a poner los pies en el suelo y pensar que tengo que escribirlo? Mira, lo primero fue un tiempo que fue un lujo en principio me parecía espantoso me parecía muy complicado que era soportar el silencio cuando me lo comunica el presidente yo debía callar se debía callar porque todavía no se podía hacer público faltaba por comunicarlo lógicamente a la Junta del Gobierno de la agrupación y no podía no podía decirlo se me hizo duro ese tiempo de silencio pero al mismo tiempo me ayudó muchísimo a poner ideas en orden ese silencio mediático me acompañó a darme tranquilidad para ordenar un poco de ideas diseñar aunque sea de modo indiciario por donde quería que fueran los tiros y cuando ya se hizo público toda esa vorágine ya pues entrevista de momento que valoro muy positivamente porque entiendo que son momentos únicos e irrepetibles pues ya tenía mucho trabajo hecho no de escritura pero sí de planteamiento cuando ya tenemos la idea siempre es un poco más sencillo escribir el problema es cuando nos ponemos a escribir sin saber de qué ahí te acuestas más yo irá con los deberes un poquito hecho fíjate hubo ahí un tiempo de reflexión estupendo estupendo es justamente para evitar el barullo es decir una vez más te digo me decían prepárate porque va a ser intenso muy bonito pero intenso y sí tomé el guante desde el minuto uno de espera para evitar después el barullo la acumulación incluso que ese ruido mediático o ese ruido de la calle ese ruido de los hermanos cofrades ese ruido de la familia que fuera condicionando sobremanera en cuanto al modo de escribir pues antes de escribir el ruido pues me preocupé o intenté establecer unas líneas maestras unas líneas básicas que después ya me permitió ser tremendamente fiel no quiere decir que estuviera escrito ni estuviera todo dicho en esos 20 20 días de espera pero sí que me permitió tener la idea más o menos clara y que ya ese ruido dicho de forma totalmente cariñosa no me afectase en el modo de confundirme respecto de la idea inicial que yo me había trazado Augusto que estás curtido en mil batallas pero te inquieta lo que piensen los que oigan el pregón su opinión la crítica que haya después de tanta guerra eso te produce una cierta inquietud porque evidentemente todos estamos sujetos siempre a que haya una disensión por parte de alguien ¿no? esto está claro y tú como abogado lo sabes y ¿cómo asumes eso? mira Juan Ramón no solamente la faceta de pegonero mi vida es una vida muy pública en mi faceta diaria como profesor de universidad como abogado y sujeta siempre estamos siendo permanentemente valorados eso es algo que no se puede escapar el ser pegonero no es sino una faceta más que también está sujeta a valoración las disensiones o las críticas las tengo que valorar únicamente desde el respeto no hay otra manera siempre que sea respetuosa la crítica faltaría más yo voy a intentar gustar ojalá agrade ojalá pero por supuesto voy a ser tremendamente respetuoso con cada una de las opiniones y con cada uno de los gustos que expresen los que escuchen o lean el pregón faltaría más eso y que pueda haber voces discordantes por supuesto que sí es tan complicada la unanimidad es más ni siquiera aspiro a ella yo creo que buscar la unanimidad es equivocarse porque como contentar a todos es imposible pues haríamos una suerte de franquesteis lingüístico que igual no tira paño Augusto a la hora de construir el pregón en el plano literario literario la pregunta es doble por un lado si se puede decir claro donde lo has escrito si has sido más en el despacho si en tu casa si has tenido algún tipo de rito a la hora de realizarlo y en segundo lugar si tú si tú concibes que el pregón necesita tener siempre algún tipo de bueno pues de petición de exigencia pública es decir si tu pregón va a contener algún tipo de llamamiento o de o de puesta en cuestión de algo o simplemente estamos hablando de una narrativa vamos a llamarla un poco más amable bueno pues a la primera de ellas la mayor parte del pregón escrito se ha hecho se ha hecho en casa sin embargo la mayor parte de las ideas han nacido fuera siempre fuera en cualquier momento me acompañaba una nota de voz o una o una libreta si estoy en el despacho o un simple escrito generalmente fuera nacía la idea y la tranquilidad de la de la casa el sosiego de la casa que también hay que decirlo que también ha colaborado a ello es lo que me ha ayudado después a irlo escribiendo pero eso es ritual bueno a veces ponía música no necesariamente cofrade ponía música que me ayudase en la concentración o tal vez en el modo de buscar la sensibilidad propia de ese tipo de literatura un poco de música no mucho más no mucho más para Fernalia y en la segunda pregunta la segunda pregunta cuál es la segunda pregunta la segunda pregunta es que si tú crees que en los pregones hay que soltar cosillas o no es necesario soltar cosillas es hacer crítica bueno por ejemplo si es un pregón donde yo digo lo que quiero decir y me reconozco los que me conocéis saben que no soy una persona únicamente descriptiva es decir si pienso algo y quiero decir algo y entiendo que el pregón se vive en un momento concreto en una situación concreta y en un estado de cosas concretas que está sujeto a valoración también el pregonero puede valorarlas y por supuesto puede dar su opinión respecto de en dónde nos podemos estar equivocando y en qué debemos poner el foco de atención porque no un segundito porque tenemos que hacer otra pequeña pausa inmediatamente seguimos con Augusto con Félix con Gonzalo con Tadeo y con otro invitado de esta casa al que queremos muchísimo Holy Cars el mayor coleccionable de la Semana Santa de Sevilla Jerez Córdoba y Málaga aún no has completado tu álbum acude a las holiquedadas que organizamos cada fin de semana e intercambia tus repes consíguelas en las tiendas Pepe Pinreles El Corte Inglés kioscos de prensa o holycars.es Otro pregonero del año 98 Don José Jiménez Guerrero ¿Qué tal Pepe? Buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo estáis? Mirá tres pregoneros ya Qué alegría Decía Félix que no había dos sin tres pues en Bajo Palio tampoco puede haber dos sin tres evidentemente por eso Efectivamente Bueno imagino que has estado escuchando a Augusto desde y a Félix los dos como hermanos pero Andunao Un abrazo muy grande para los dos Igualmente Pepe Pepe maestro igualmente Fíjate efectivamente mira has dicho algo muy bonito Augusto maestro porque Pepe no deja de ser maestro en todos los sentidos y su experiencia después de 25 años ya va a 26 ¿no Pepe? Lo del pregón Efectivamente el jueves santo ahora 26 años habrás visto un recorrido y ahora le toca el turno a Augusto Pansar me imagino que de alguna forma te gustaría mandarle un mensaje de lo que ha supuesto para ti esos 25 años después de ser pregonero y no voy a decirte un consejo porque claro pero si algo te gustaría decirle a Augusto seguro bueno lo primero decirle a él y a todo el mundo que que eso es un honor inmenso él ha sido consciente yo lo he seguido en todas sus alocuciones y así lo ha manifestado lo mismo que lo manifestó Félix es un honor inmenso el que te te nombra empregonero y el poder subirte allí a la Trig al Cervantes y expresar lo que tú sientes y hablar de la Semana Santa de tu Málaga y decirte que cuando pasen más los años más los disfrutarás porque cada vez que llega Cuaresma cada vez que llega Semana Santa incluso muchos días del año pues te viene a la memoria los momentos vividos y eso es algo que que es irrepetible las personas que no son cofrades o que no que no viven en este mundo no lo pueden entender dice que somos unos exagerados pero yo siempre digo que no somos exagerados que lo que somos es privilegiados que bonito lo que acaba de decir tan brevemente Pepe son privilegiados primero de haber disfrutado a Pepe y lo que nos queda por disfrutar a Pepe lógicamente yo tuve la suerte de que escuché el pregón de Pepe en el mismo Teatro Cervantes he sido también un seguidor un seguidor cerrado tanto de su producción literaria de su obra nunca la historia ha sido más vigente que cuando la cuenta Pepe eso está al punto de eso le vamos a tener en un programa de Bajo Palio en el que vamos a comentar algo sobre su próximo libro que lo va a presentar Enrique Romero otro pregonero otro pregonero grande y que y que habla del Cristo de Mena va a ser una cosa espectacular históricamente hablando tus palabras a gusto me vienen al pelo para decirlo ya y que sepan los oyentes de Bajo Palio que lo vamos a tener a Pepe contándonos cosas muy singulares de ese próximo libro que está al salir en un par de semanas que maravilla que maravilla si bueno se va a presentar ya de hecho está la librería lleva ya un tiempo y la acogida ha sido ha sido magnífica si además la sorpresa ha sido bueno porque lo están pidiendo de toda España y la editorial está muy contento porque bueno está en muchísimas librerías de España y es que el tema del Cristo de Mena como dice un amigo mío es mucho tema y la verdad es que bueno se ha escrito mucho del Cristo de Mena yo mismo he escrito mucho de él también pero bueno yo creo que el gran culpable entre comillas de que ese libro esté en la calle es Enrique Romero porque en el año 2018 cuando me presentó el libro Destrucción y Reconstrucción de la Semana Santa de Málaga en 1931-39 pues me dijo Pepe lo que hace falta es que concretes todo y hagas una monografía del Cristo de Mena y yo la verdad es que lo he tenido en cartera lo que pasa es que mis circunstancias personales pues han sido un poco complicadas estos últimos años y me ha impedido bueno pues estar en lo que tenía que estar pero bueno le he hecho caso lo que no le he hecho caso ha sido en el título porque Enrique me dijo y bueno lo digo como primicia me dijo que se tenía que llamar el libro La Verdadera Historia del Cristo de Mena y le digo Enrique tú eres periodista y se nota en el título yo me inclino más por lo que es la historia y por eso el título es El Cristo de Mena y como subtítulo Historia de un símbolo de la Semana Santa de Málaga porque el Cristo de Mena es un símbolo y un mito de la Semana Santa de Málaga y la verdad es que bueno estoy moderadamente satisfecho sobre todo por la acogida y esperando el 18 de marzo que el lunes a las 7 y media de la tarde en el ámbito cultural del culto inglés que Dios mediante pues lo presentaremos lo presentará Enrique y estará también Francisco Arguelles de la editorial y mira ya el pregonero el pregonero Augusto ya habrá pero por allí ya estaré ya estaré en el Cervantes viéndolo claro dos días antes dos días antes exactamente Augusto ya ya vas a ir a ver el libro con más tranquilidad seguro lo veremos con mucha más tranquilidad con mucha más tranquilidad claro que por cierto lo que pero Augusto 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 perdona es una persona con una trayectoria con una solidez intelectual y con un saber y sabor cofrade muy grande y estoy completamente seguro que que va a dar un un pregón a la altura de Málaga a la altura de lo que él también se merece porque tiene una trayectoria que yo también la he seguido con Feli con todas sus intervenciones y muy notable muy notable un aprendiz un aprendiz de maestro como Pepe Jiménez Guerrero no me cabe ninguna duda vamos ya me gustaría ya me gustaría Pepe la verdad lo que lo que te iba a decir antes yo no sé cómo te puede sorprender que una obra tuya tenga tenga tanta acogida a nivel nacional si es que lo sorprendente sería lo contrario no deja no deja indiferente nunca a nadie con tu con tu rigor con tu rigor histórico y demuestra algo que últimamente parece que estamos perdiendo pensar que la historia deja de ser rigurosa parece que la historia es opinable o se puede reescribir al antojo de quien sea y tú demuestras que la historia es una ciencia y la tratas y la cuidas es verdad Augusto eso que dices y más opinable en el caso de Mena tienes toda la razón la gente opina esto aquello claro mira yo os voy a confesar una cosa cuando las primeras palabras que se escribieron de este libro fueron en la introducción y dice la obra que tienes entre tus manos es un libro de historia no es un relato novelado exacto y eso es toda una declaración de intenciones porque claro rumores deseos anhelos hay muchos pero sin embargo documentación fehaciente que acrediten hay menos hay menos pero hay eso lo trataremos Pepe en un programa próximo donde tú me contarás cosas curiosas ahora ya casi nos quedan solamente seis minutos y tenemos a tres pregoneros a Félix a Pepe Jiménez y el próximo pregonero el día 16 pues será Augusto tres pregoneros distintos diferentes pero todos ellos con un punto en común lo que acaba de decir Pepe con una trayectoria con una experiencia cofrade con un sentimiento especial y sólido y también con una formación de categoría entonces la verdad es que Málaga siempre ha apostado por gente con un peso específico muy importante y eso tiene su punto diferencial al menos yo lo veo así no sé Tadeo Gonzalo pero me da la impresión de que hay una línea muy importante muy definida en los pregoneros malagueños Yo si me permitís quería decir una cosa un momentito y es que en mi caso bueno yo mi nombre cuando salió fue toda una sorpresa porque yo claro yo empecé a de más cofrada a trabajar y tal al principio de los 90 y fue una apuesta personal que hizo Clemente solo de Saldivas y me dijo que la apuesta vino cuando me escuchó de presentar a la revista Estandarte en el año 1997 cautivo y a partir de ahí le dijo a mi hermano mayor a Hilario Caro si algún día soy presidente este será mi primer pregonero y lo cumplió porque yo bueno yo tengo una trayectoria ya verdad ya porque tiene uno ya una edad provecta como dicen los clásicos pero pero en aquel tiempo pues la verdad es que llevábamos algunos años y en Bajo Valio también en las retransmisiones de televisión que empecé con Enrique pero no tenía digamos así la trayectoria que lógicamente he tenido en estos veintitantos años después pero si es cierto lo que tú dices es cierto que una de las características que tiene el nombramiento es personas que de alguna manera en la mayoría de los casos han estado muy implicadas en la Semana Santa hay otros nombramientos digamos entre comillas como más políticos pero cuando se nombró un cofrade estamos hablando por ejemplo el año pasado Paquito Jiménez Valverde que dio un prego magnífico y que cofrade también en fin y a lo largo de la historia pues así ha sido y este año pues con Augusto exactamente igual Augusto ¿cómo fue ese momento? que no lo hemos relatado ¿qué te dice el nuevo presidente de la agrupación de cofradías? pues mira fíjate que fue él me llama por teléfono un domingo por la tarde son esas horas donde el teléfono no suele sonar para nada bueno ya está uno casi preparado para trabajar el lunes y me llama me llama José Carlos estaba vamos recién elegido como presidente al muy poco tiempo todavía ni siquiera había hecho partícipe de su decisión a la Junta de Gobierno y bueno pues únicamente me pregunta por cómo estoy qué tal cómo me encuentro pues muy bien pues gracias a Dios aquí en casa tranquilo y bueno a partir de ahí me dice mira yo sé que esto tiene una parafrenalia tiene un ritual pero yo no soy persona de dar muchas vueltas así que voy al grano he pensado en ti para que seas el pregonero de Semana Santa así directamente a bocajarlo a bocajarlo del tirón totalmente a bocajarlo y te hundiste y te hundiste en el sillón no Augusto yo no me quedé diciendo bueno claro el tema es que yo estaba solo mi mujer estaba en la otra punta de la casa nadie más en casa y esos silencios esos cinco segundos de silencio que se hacen muy largos tremendamente largos efectivamente evidentemente a partir de ahí fue un estallido de felicidad yo no voy a esconderlo total fue una felicidad increíble me sentí tremendamente honrado tremendamente honrado con ese con ese nombramiento y lo percibí desde ese mismo instante como un regalo que se me hacía del que estoy muy agradecido bueno muy agradecido la verdad es que hemos consumido ya el tiempo del programa pero ha sido una enorme alegría poder conocer la personalidad que vosotros podáis conocer no los que sois cofrades le conocéis perfectamente pero hay otras personas que no sabían hasta qué punto tenemos un pregonero de lujo el próximo 16 de marzo en el Cervantes a gusto Pansar gracias Augusto gracias Félix Gutiérrez muchísimas gracias gracias don Pepe Jiménez gracias a todos ustedes muchas gracias un saludo muchas gracias gracias Gonzalo León gracias gracias Tadeo Furez Juan Ramón corriendo un apunte en redes sociales vamos a subir en un momentito ah bien Andrea Luque claro el cartel el cartel de la gala concierto de bajo palio que será el próximo 13 de marzo en el Trato de Cervantes a las 8 próximamente diremos en los próximos días diremos cuándo y cómo recoger las entradas pero para que vean ya ese cartel un cartel muy llamativo con una virgen muy vinculada al homenajeado de este año Luis Merino Bayona una virgen de los dolores de expiración con una fotografía muy antigua prácticamente inédita y sobre todo el programa del concierto así que muy atento a nuestras redes arroba bajo palio CSR lo vamos a poner ese concierto 13 de marzo 16 de marzo el pregón y el 18 se presenta el libro de Pepe Jiménez que nos vamos a desgranar en los próximos días no sé si he dicho que don Francisco Ruiz ha hecho la realización y don José Carlos Martínez Sousa la producción y que mañana Día de Andalucía felicidades a todos los andaluces y a los que son andaluces de acogida en nuestra tierra por supuesto todos andaluces felicidades y mañana a las 10 de la noche de nuevo bajo palio en el Día de Andalucía y y y y y y y